Efectivo remedio del Dr. Frank Suárez para limpiar el hígado. Damos una tabla de cocina, 4 tazas de agua, una toronja grande o dos pequeñas, media taza de aceite de oliva, sal de Epsom o sal de higuera. La textura de la sal de Epsom es igual a una sal de cocina común por lo que luego de usarla debes guardarla en un lugar seguro. Necesitas también una jarra con tapa o un envase. Necesitas un vaso grande, luego cortamos la toronja por la mitad. Agarramos el exprimidor y comenzamos a exprimir la toronja. Debemos tener 3 cuartos de vaso de jugo de toronja para que el remedio pueda funcionar. En la jarra o envase que ya habíamos elegido previamente, vamos a agregar un litro de agua exactamente. Luego del agua agregamos 4 cucharadas completas de sal de Epsom, batimos bien y llevamos esta mezcla al refrigerador. A las 9 y 45 de la noche comenzamos a preparar los 3 cuartos de taza de toronja con la media taza de aceite de oliva y mezclamos. ¿Cómo debo de tomarme el remedio?